It's you and I I'm going to try it Because most of them are games that I had played before Well, obviously, I met and made three things to see what goes And then we move on to the AWSD That's what normal And basically, with the escape, we open up the store Well, the inventory Let's start building a oven Okay, well, here we go The equipment, objects Construing, buying land Because it's like islands And this is like a configuration Well, here we go And just click, click Conseguimos the little things Click, click, click And here we go Well, here we go Here we go And here we go See what it is And in theory, we ask We can build a oven At the beginning Okay, here we go Construing Industrial We go No, I need to 10 of stone So, we get 10 of stone I need to get 10 of stone Vale, en teoría pues ya debería, vamos a ver, escape, construir industrial horno y nos colocamos, yo que sé, por aquí, sí, ok, ya, ahora a ver que podemos hacer con esto, eh, uh, carbón, ladrillo, lingote de hierro, lingote de oro, em, no sé que debería ser, en teoría no sé que es esta barrita verde a la izquierda, arriba, debajo de los corazones, no sé que es, pero, no sé que hacer, lingote de hierro, lingote de oro tal vez, no, ah, bueno aquí, carbón, necesito madera para hacer carbón, necesito carbón y mena para hacer esto, entonces, básicamente necesitamos madera, así que pues a conseguir madera. Si queréis que haga un tutorial de cómo descargar este juego, que esta versión es portátil, o sea, que no tienes que instalarlo, sino que pues descargas y juegas y ya está. Voy a decir, si, 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 queréis que haga un tutorial sobre esto. Eh, pues si quieren un tutorial sobre cómo descargar el juego, pues nomás déjenlo en los comentarios de este video, y pues traeré una serie con este juego que pues va bastante fluido, pues por obvias razones. Tengo hambre, wow, me quité una bebida, wow, ok, como, como, esto es, ok, ah, vale, vale, sí, lo de arriba a la izquierda, la barrita es el hambre, y pues ahora me quedan dos vidas, por una tontería. Vale, ya tenemos madera, así que vamos a ver, vamos a hacer carbón, fabricar, oh, uh, lul, vaya, vaya, bueno, sigamos con comida, esto es comida, sí. Lo que no entiendo es, en plan, de dónde consigo el dinero, para comprar, eh, estas cosas, las tierras, porque en teoría, acá en objetos, yo, mire, esto me dice que vale tres moneditas, pero no sé cómo venderlo. Valor, mmm, no sé cómo vender, con la V, no, eso es para eliminarlo, no me sirve cliquear, no sé realmente para cómo se venden las cosas, mal, 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 mal. Tendré que ver algún video, porque, pues, no sé cómo venderlas, uh, ah, sí, soy de noche, vale, 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 entonces ya tengo carbón, entonces, en teoría, tengo que hacer como, como, una antorcha, tal vez. Construir industrial, forja, ah, sí, necesito hacer la forja, pero necesito lingote de hierro y tales. Bueno, pues, aquí, carbón, picarlo, no, bueno, igualmente, de noche, o sea, aunque esté oscurita, no se ve mal, así que, pues, seguiré así, no, paso. Level up, milos, em, vale, no pasa nada, más carbón, y seguimos picando. Vale, realmente no sé cuál es la finalidad De este juego, pero pues Eso es lo que hay que descubrir Bueno, entonces, lingote de hierro Eh, ahorita mismo puedo Sí Vale, sí Necesito puntos de habilidad 1 Amigo mío Para, eh Construir Ah, mira, equipo Habilidades Oh, vale, cada vez que Wow Eh, no sé Economía Te permite encontrar hadas Eh, el algodón aparece más frecuentemente Te permite encontrar trigo Te permite encontrar remolacha Desbloquear acero Desbloquear vidrio Gana experiencia al construir edificios Buah Creo que voy a tirar por Sí, sí, sí Listo Aprendimos la, eh Esta de industrial Wow ¿Cuánta animación? ¿Cuánta animación? Vale Eh, ya utilizamos nuestro puntito De habilidad Y pues vamos a seguir Eh, vale Necesitamos Construir Eh, una forja Y necesitamos Cuatro lingotes de hierro Y cuatro ladrillos Cuatro ladrillos Vaya Qué difícil Aparte que Eh, vale Me saldría muchísimo mejor Construir otra Otro horno Para ir más rápido Muchísimo más rápido Bueno, entonces aquí Carbón Carbón Hay uno No sé qué hay abajo ¿Qué debería hacer con esto? Ah, no Esto es simplemente iluminación Me imagino Vamos a colocar carbón Acá vamos a colocar ladrillo Y pues Toca ahí Seguir haciendo Más o menos Los videos Más o menos Más o menos Hay como por ¿Sabes? Un aproximado de Entre nueve minutos O algo así O diez Sería lo mejor Pero pues no sé A ver Esto y esto Ladrillo Fabricar Ya me estoy quedando sin piedra Tengo otro de hierro Toca Piedra Friadita Y me imagino Ay, tengo hambre Pará, pará Antes de que me muera la troya Escape Y Descubrimos esto Descubrimos los Y todavía Aunque Quiero Recuperar esta vida Que me falta Pero no se puede No sé qué pasa Si se me acaban las vidas ¿Perdería la partida Completa? No creo Pero bueno No creo O sea, es fácil Cuidar esas dos vidas Vale, carbón Vale, carbón Oh Espera, espera Esto es mina de qué? Ya se está haciendo Arboles para Para que hacer carbón Ya, mira Desbloqueamos Menas de carbón Pues más fácil Me gusta, me gusta Este juego en realidad Es bastante entretenido Supongo Bueno, para los que nos gustan Más que todo Los juegos más clásicos No para estos De Fortnite Ok, no Todo bien Yo qué iba a hacer En un lingote de hierro Necesitamos cuatro Así que Y ladrillos Necesitamos No me acuerdo Voy a mirarlo ahora mismo Construir No Industrial Forja Eh, cuatro y cuatro Sí Pues ya Con eso ya Tendríamos No sé si lo dejo ahí Desaparecerá o no Si no recoge El objeto rápido Bueno, no sé Y bueno Ya podemos hacernos Pero el problema es que Mira Material Material ¿Cómo vendo? Es lo que no entiendo ¿Cómo lo vendo? Mucho, mucho más tarde Eh, Forja Buah, es que ya no me queda simétrico Eh, por acá será Eh, ok A ver, ¿qué es esto? Eh Ah, vale, vale Ya Ahí está Vale, con un lingote de oro Nos hacemos moneditas Vale, vale Ahora todo tiene sentido Entonces simplemente Con Con Un lingote Nos dan Ah, no sé No sé cuánto nos dan A ver Moneda Fabricar Ah, creo que nos Van a dar una moneda Por cada lingote de oro Porque eso no me saldría muy bien Porque un lingote Solo una moneda Nada que ver Ah, bueno Nivel 3 A ver cuánto nos da Ah, nos da 8 monedas Bueno, así sí Moneda Fabricar No Primero necesitamos Fabricar un lingote de oro Y luego sí Lo otro Bueno Pues Ah, está interesante Supongo Me Es como un poco rápido Este matacho Lingote de oro No tengo lingote He tomado mena de oro Y mena de oro Ya no hay por aquí Así que Ah, vale, vale Mira Tengo un punto de habilidad Así que vamos a A ver dónde lo ponemos Eh Habilidades A ver qué podemos hacer con esto Creo que voy a tirar Espérate Carpintería Dice Desbloquea Antorchas Los edificios cuestan 25 menos de madera Desbloquea cuero Estelares Trabaja más 25 Uh Pero es que Siento que Gana 40 monedas Instantáneamente Ah Uf Uf Creo que por No, es que Son muy Vale, vamos a por este Porque Básicamente pues Nos da Algo más frecuentemente Te puede Podremos encontrar Trigo y tales Varias cosas Leñador Oh Este es interesante Este y este son parecidos Me imagino que estos Tendrán algo que ver Cuando sean juntos Gana 4 espacios En tu inventario Uh Creo que este será el próximo Eh Bueno Eh No elijo el de las monedas Porque es como muy Ah mira Algodón Algodón Vaya Fibra Bueno Será lo mismo Pero más barato Ningote No Lo problema es que Creo que Para hacer reaparecer Minas Primero tengo que quitar Las que hay por acá Y estas son de hierro Pero no me interesan Las de hierro Y bueno chicos Eh Ya hayamos Eh Yo que se Eh 16 minutos 17 Y no quiero hacer Un choc muy largo El video Aparte que pues Obviamente será editado Pero bueno chicos Hasta aquí el video Espero te haya gustado Ya saben que Si quieren Eh Una serie con este juego O que hagan tutorial Dejen en el comentario Dale like Suscribirse Si no lo estas Y bueno Hasta la próxima Adios Pupupupu Uh Oh 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 Lol Ah Que puede saltar Jaja Lol Un choc Un choc Un choc Un choc Un choc Un choc